Un libro en un minuto. Hay libros que marcan el comienzo de una época o marcan un límite entre dos épocas. A partir de junio de 2015, cuando se llevó a cabo la primera marcha contra la violencia de género en la Argentina, las cosas que habían cambiado se aceleraron vertiginosamente. Putita Golosa, el libro de la periodista argentina Luciana Péquer, es un mapa para recorrer este tiempo desde aquel junio de 2015, cuando todo se desató. El libro llegó a las librerías en mayo de 2018 y ya lleva nueve reimpresiones en la editorial Galerna. Péquer cuenta, explica, analiza y expone experiencias personales, revisando los discursos de los medios y se mete con las figuras femeninas mediáticas para interrogarlas. Interroga también al mundo en el que estamos todos, mujeres, varones y diversidades, y durante todo el libro va como cabalgando sobre tres conceptos que reaparecen en cada página, el cuerpo, el placer y el deseo. Es un texto ágil porque en cada párrafo va apareciendo una idea que repregunta a la anterior y así a lo largo de 22 capítulos. Un libro para golpear sobre esta época con ánimo de desarmarla. Un libro en un minuto.